Hola amigos de Cubos Cubic, Mauricio Super Weylong, mira esta caja enorme Enorme Kirdi, osea comparada por ejemplo con otras cajas Con una de Gag que ya son grandes, no man Osea es como 6 cajitas 6 cajas, y pues bueno, aquí solo viene un cubo Pero la presentación es bonita, me agrada Creo que hacen mucho lo de, no se, Liverpool, estas tiendas que te dan una bolsita así coquetona Esta es la Super Weylong, esta versión solo trae 8 imanes en el núcleo Todos los Super Weylong son V, pues es como la versión magnética No es magleb, si tiene resortes Nomás que detallazo Si no, esta coquetón, bueno viene su parte de reloj Y sobre todo pues aquí nos dice las características de la versión En ese lado punto uno trae resorte Acá trae los imanes de las esquinas ajustables hacia el núcleo Trae los 8 imanes clásicos UV El sistema magnético tradicional Y pues su parte del relojcito Bueno, Mau, vamos a sacarlo, vamos a darle En lo que le pones la correa Pues aquí traemos manual, tarjetitas, las de siempre Y una llave un poquito especial, nueva Que trae como todo en uno, ¿no? Para poderlo ajustar Me gustó la llavecita De ahí en más, pues bueno Lo tradicional ya lo tenemos Ah, sí, ya vi, sí Sí tiene lado Este plateadito va hacia abajo Porque acá trae el hueco Va Y hace click ¿Sí se siente agarradito o...? Pues ahí más o menos O sea, está bien No se cae, mira Sí, no se cae Sí le puedes, sí puedes boxear y... Sí puedes pelear y todo Y ir corriendo en los torneos Y no se te va a caer Ah, ok Vamos a calar el cubo Le damos click y... Ah, dale, quiero A ver, a ver, Mau Quiero que le eches los primeros movimientos Y que me digas Me quito el reloj Está chido, la verdad Es un buen... Bueno, yo no lo veo tan útil Pero a lo mejor para ciertas personas Les agradaría Sí, oye, como para Navidad, ¿no? Que los maurillos andan sacando Hasta todo lo que les regalan Sí, que estén Para presumirlo Y aquí sigue, ¿no? Que se vaya ahí cenando Y con su reloj A ver, vamos a ver Qué rico es más que dos Es bastante ligero Es ligero, ok No estoy ahorita por el momento Me recuerda a la sensación De un cubo anterior De Moyu El Super, el nuevo Y el RS Ah, ok, Super Aquí tenemos las dos versiones Magnético Que sería su igual Magnético contra magnético Este es el Super Este es el... Ah, no Super Fachero Super Fachero Y Super Güeylon Ya los dos son Super Puedo notar el tamaño Es un poco más pequeño En Super Por poquito Pero sí se nota en las manos Sí, ok A ver Sí, cierto Pero en sensaciones de giro Kiri la verdad Son parecidos Claro Este cubo es más ligero Y un poco mejor diseñado Porque ya es como El tope De gama alta De Moyu actual Ok Sí, sí Este es el... Ay, sí, cierto No, lo siento más estable Amado Que el... Facherón Sí, es un poco más estable O sea Y este es Valcore A ver, magnético Y eso que este solo tiene 8 imanes en el núcleo Kiri, imagínate la versión de... El de 20 La repulsión La repulsión La atracción Yo creo que es mayor Sí, la verdad es de que 20 imanes en el núcleo Yo creo que va a ser GAN 15 GAN 15 O sea, GAN 15 Ya habíamos quizá hablado sobre qué posibles opciones teníamos para el GAN 15 No se nos... No se me habían ocurrido muchas en ese momento Pero yo creo que ya ahorita con lo que acaba de sacar Moyu Ahora sí que se va a tener que poner las pilas GAN Y yo creo que GAN 15 Y ahorita casi te lo estoy firmando, Mau GAN 15 20 imanes en el núcleo Y lo demás va a ser igual O sea, agarras GAN 14 Le metes más imanes Listo GAN 15 Vámonos Podríamos hacer esa modificación acá Manual Artesanal Y yo creo que sí le ayudaría al GAN Pero sí, se están quedando atrás Se están quedando atrás Moyo está sacando las innovaciones más importantes actuales Sí Oye, pues de hecho Maglev El sistema Maglev Lo sacó Moyo Lo sacó Moyo Pero no lo lanzó primero el cubo Sino hasta... Se esperó hasta que GAN Yo me imagino que fue como que Oye GAN, mira lo que acabo de hacer ¿Qué onda? Te late Avientatelo Lánzalo Y despuesito Sacó su Waylon 2021 Pero Maglev, ¿no? Maglev, sí Y ahí sí como que también Entró con un buen punch Porque el precio era menor Que los GAN Con muy buenas prestaciones, ¿no? Calidad, precio La gran diferencia que tiene Mao A comparación del V9 Pues es de que ya tenemos Sus imanes ajustables De la esquina Que va hacia el núcleo Pues lo puedes hacer Que tenga mucha menos Digamos ese lip, ¿no? Sí, de hecho tiene un lip Pues aceptable Eso me agrada Porque el 14 Le quitó totalmente el lip Cosa que creo que no fue Bueno, fue un acierto Pero pues quitárselo totalmente Pues como que no Ajá Sí, ¿no? Y pues ya está implementando Muyu lo mismo, ¿no? Que GAN De... Ligerones en el lip, ¿verdad? No, y poder ajustarle el imán Ahí está Sí, cierto Ahí están los dos Cosa que Muyu Es la primera vez que lo hace Muyu Tenía el imán ajustable de la arista Pero el de la esquina no Nos aventamos un sol ¿Cómo no, Mao? Venga, iba a que río Tenemos super Waylon Magnético Que ya está disponible, Mao En la página Cuboscobie.com Me gustaría que te aventaras Otro con GAN GAN 14 Para que no digan Para que no digan Que te pusiste tres Tres aristas Tres aristas fáciles Y me gustaría uno Con cuál facerón Magnético O Valcón Yo el magnético Se me figura más a este Como la sensación Entonces vamos a darle Con magnético Y ya Ustedes opinan A ver Venga Esto está Está complicado Está complicado Está difícil Te lo puse muy difícil Lo revolviste muy difícil Si se siente Ajá No manches Entonces ahora Ya te lo pongo más difícil Porque si te lo había puesto fácil Ya no lo voy a armar igual No, ya es ahí un 20 de seguro Entonces tenemos Super RC3M Versión 2 Magnética Que sería también La versión económica Del Ver 2 1241 Si estuvimos Si estuvimos Bueno Ahí está Se revolvió más difícil 11 12 12 y 12 12 y medio Ahí está Ahí está fácil Pues bueno Si ya lo han calado Este cubo Déjenlo en los comentarios Que tal les ha gustado El reloj Que tal Está coquetón Sirve No sirve Mucha caja Es poca caja Mau Si pues Creo que si Moyu no acertó en eso En el tamaño de la caja Siempre Moyu Nos trae cajas Pues pequeñas Por lo mismo Por lo mismo Para que el cubo No sea tan caro Pero pues ahora Por estos factores Si se elevó un poco El precio Pero igual creo que El cubo Vale la pena Si el precio Si se elevó Para mi gusto Si le está Compitiendo a GAN En el precio O sea Ya es un precio Y ahora GAN Está haciendo lo contrario Ahora GAN Está sacando cajas Más compactas Cosa que Antes era al revés GAN J Y ahorita ya Las está compactando Si de seguro Hasta GAN Va en su GAN 15 Va a decir Cajita al ras No es la pura caja de este Ey órale Así Sin tazo Llámonos Sin tanta presentación Pues bueno Ahí déjenlo En los comentarios Si les gustó O no les gustó O si quisieran Que lo comparamos Contra otro cubo Gama alta ¿No? O sea ¿Quién le puede competir Ahorita a ese? Yo creo que este es el rey Es el rey De este año Finalizó con este año Moyo Si yo creo que ya Si es lo último de Moyo Ya sería el colmo Que de repente sacaran otro cubo No en 15 días Otro Super Super Waylon Super waylon Versión 2 Yubi No ya Creo que ya estuvo bien Moyo Ya lo hiciste bien este año Ya Déjanos descansar Nuestro bolsillo Un poquito Mau ¿Algo más Que le quieres decir a la banda? Ya saben chicos No se olviden de seguir creando Cultura Rubik Gracias